Bonjour, bonjour la resistance. Me gustaría decirte algo que es difícil de explicar. Es lo bien que me siento cuando estoy en el estudio, cuando estoy solo, porque las ideas necesitan soledad y necesitan secreto. Y ahora que tanto nos cuesta hablar de soledad, quiero agradecer a mi trabajo y al arte y al mundo al que pertenezco todo lo que me está entregando. Es como si todo cobrase valor. Cuando pinto me siento de verdad libre, me siento único. Y no me importa si lo que hago puede entenderse o lo puede validar alguna otra persona. Eso de verdad no me importa. Por eso ahora os estoy pidiendo a todos un salto de creatividad. Abrazar la imaginación y no tener miedo a lo que se nos entrega cada día. Soy de los que piensan que cada día es un regalo, por muy difícil que se nos ponga muchas veces el día y las circunstancias. Te pido ánimo y te pido deseo y te pido hambre. Tenemos que seguir hambrientos del mundo. Sueña, imagina, piérdete en los confines de tu habitación. No hace falta ni tecnología, ni más medios, ni más recursos que esas ganas. Con un lápiz puedo cambiar el mundo. ¡Oh, va! Nos veremos pronto.